Tú, mi matroncísimo kit, suman dos, si mal no me equivoco. Pero es que ustedes no han tomado en cuenta a mi hija, Rosa la rumorosa. ¿Rosa la rumo qué? Rosa. Así que, ya lo saben. ¿Rosa la rumo qué? ¿Rosa la rumo? ¿Rosa la rumo qué? ¿Rosa la rumo qué? ¿Rosa la rumo qué? ¡Gracias!